¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Mildred Burgos de Club Ordumex Media. Y el día de hoy tenemos para ustedes un cemento muy especial acerca de taller de pintura de interiores. Sabemos que el mundo entero está pasando ahora mismo por una situación muy difícil, y especialmente nosotros también aquí en Nueva York, así es que tenemos que emplear el tiempo en algo productivo. Y qué cosa más bonita como ser la pintura, ya que nosotros si aprendemos a pintar, podemos hacer trabajo en nuestras casas y también podemos aprender a ganar más dinero. Así que para esto, el día de hoy me acompaña Juan José Norasto, que él es instructor de pintura y de muchas áreas en la construcción, y vamos a pedirle que pase. Adelante Juan José. Así es, un saludo a todos los que están en casita el día de hoy. Como les habíamos prometido, pues estamos aquí en el taller de pintura, ¿verdad? Vamos a enseñarles cómo utilizar algunas de las herramientas que nosotros utilizamos para realizar estos trabajos, ¿verdad? Y también les vamos a enseñar también cuáles son las habilidades que nosotros podemos desarrollar en el aprendizaje del trabajo de la pintura. Pero déjenme saludarles a todos porque están en casa el día de hoy y también sabemos que estamos pasando en una situación bien fuerte, bien dura para todo el mundo, especialmente también aquí en la ciudad de Nueva York. Como todos sabemos, el área de Queens ha sido la más afectada en este momento. Pero, bueno, por el récord que tenemos los números más altos hasta ahora en la ciudad de Nueva York. Pero un saludito a todos que estamos en casa, ¿verdad? Aguantándonos ahí y sabemos que no es fácil con nuestros niños, con nuestros muchachos, pero estamos ahí. Un saludo para todos. Pues, para comenzar, déjenme enseñarles que nosotros siempre andamos muy equipados, ¿verdad? Como son las brochas, los rolos, ¿verdad? Los tipos de tape que nosotros utilizamos, este azul, y este es para nosotros utilizarlas en el cubrir. También utilizamos el plástico, ¿verdad? Como ustedes saben, siempre utilizamos el plástico clarito para cubrir cualquier mueble o cuando, especialmente cuando los apartamentos están llenos. ¡Hey! Si tenemos un proyecto ahora que desarrollar, lo podemos desarrollar ahora mismo que estamos en casa con nuestros hijos, ¿verdad? Para enseñarles o también que ellos aprendan la habilidad de la cultura. Pues, es muy importante hacerlo en este tiempo que estamos en la cuarentena, ¿verdad? Así es que vamos a seguir aprendiendo. Tenemos los papeles de lija que nosotros utilizamos. Sabemos que la numeración es muy importante o el leer para que nos sirve cada material o cada herramienta, ¿verdad?, que nosotros vayamos a encontrar en un establecimiento de pintura. Por ejemplo, por respecto a los rolos, ¿verdad? Cómo nosotros utilizamos un rolo, para qué nos sirve, de qué medida es el rolo y para qué. El rolo lo podemos utilizar, ¿verdad? También tenemos los coqui. Y también tenemos la pistola de coqui, ¿verdad? ¿Cuál es la razón que nosotros lo cortamos en el ángulo de cuarenta y cinco, verdad? Vamos a aprender a cómo ponerlo en la pistola de coqui, ¿verdad? Estas pistolas son muy apropiadas porque ellas solitas paran cuando nosotros presionamos el gatito para, o el gatillo para que el coqui pueda salir, ¿verdad? Estas pinturas, estos coquis, pues la pistola para cuando nosotros presionamos el gatito de la pistola. Y esto sirve cuando nosotros ponemos un molding o ponemos un clavito o le ponemos un tornillo, pues nosotros lo que hacemos es, en ángulo de cuarenta y cinco, pues la vamos jalando lentamente. Y también tenemos la esponja, que es una esponja húmeda, no nos debe faltar. Pues nosotros con la esponja le vamos dando el terminado al coqui que nosotros queremos darle, ¿verdad? Ese es uno de los aspectos. ¿Por qué nosotros cortamos el ángulo de cuarenta y cinco y no también con el huequito tan grande? Siempre cortamos el huequito un poquito pequeñito para que a la hora de que nosotros lo vayamos a utilizar, no tengamos ese hueco tan grande, ¿verdad? Sino que vamos dejando o utilizando lo que es necesario para nosotros rellenar cualquier huequito que encontremos en el molding o ya sea en cualquier lugar donde nosotros lo vayamos a utilizar. A veces las tapitas de los tomacorrientes, ¿verdad? Las tapitas de los tomacorrientes, pues no nos llegan a cubrir el área completo y nosotros quizás el trabajo lo estamos terminando completo. Lo que hacemos es también que le ponemos un poquito de coqui en el rededor del cover, ¿verdad? Así es que para eso también nos sirve. Aunque quizás no se vea tan profesional, lo más profesional es que el cover nos cubra por completo, ¿verdad? Pero sí en los moldings es bastante recomendable para dar el acabado apropiado que nosotros necesitamos ahí, ¿verdad? Y quizás algunas puertas que están un poquito dañadas, pues le rellenamos un poquito de coqui o si no utilizamos el wood patty o si no también el wood filler o si no, pues podemos utilizar un poquito de compound con plaster, ¿verdad? Todo depende del trabajo que vayamos a hacer ahí con la utilización del coqui. También siempre andamos, ¿verdad? Lo que es el chocline. El chocline nos sirve a veces para dividir los colores, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, vamos a dividir un color de otro color. Quizás a veces la parte de abajo se nos pide que sea un color más oscuro, ¿verdad? Pues nosotros lo que hacemos es que lo marcamos con el metro, ¿verdad? Ahora, la medida que nos vayan a pedir, ¿ok? Ponemos una marca, vamos a decir que en este caso nos queda de 32 el color más oscuro, porque a veces en lugares comerciales el color más oscuro va en la parte de abajo, ya que lo que sucede es que a veces se ensucia mucho de tanto tráfico de personas que pasan, pues ellos piden que nosotros pongamos el color, le pongamos el color más oscuro en la parte de abajo y el color que matche con el color de abajo, pero un poquito más claro. Esa división nosotros la hacemos, pues, con el chocline y luego lo dividimos con el blue tape, ¿verdad? Con el tape azul. Y para dividir esa línea, pues, ¿sabes? Donde va el chocline nosotros la marcamos y la cortamos, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. Entonces, pintamos del área para arriba el color más claro y del área para abajo el color más oscuro. También tenemos, ¿verdad? Las brochas. Las brochas que nosotros utilizamos son de muy buena calidad, ¿verdad? Por ejemplo, en los establecimientos de pintura nos venden todo tipo de brochas, ¿verdad? Y si nosotros le demos un poquito en la envoltura de la brocha, ahí nos dice para qué la podemos utilizar, ¿verdad? En interiores no se está utilizando, por lo general, la pintura de aceite. Siempre estamos utilizando pinturas a base de agua, ¿verdad? Luego vamos a hablar un poquito sobre las pinturas, ¿verdad? Para que nosotros aprendamos qué significa una pintura a base de agua, ¿verdad? O a base de alcohol o a base de aceite. Pero en estos momentos solamente estamos utilizando pinturas a base de agua para interiores. Si vamos a hacer un trabajo de afuera, es por supuesto que vamos a utilizar otro tipo de pintura, ¿verdad? Es importante que nosotros sepamos a la hora de utilizar una brocha, ¿verdad? Que es para aceite, es diferente. Una brocha que es para interiores a prueba de agua, es diferente, ¿verdad? Tampoco utilizamos brochas que sean baratas, ¿verdad? Las brochas baratas pues no nos van a dejar un trabajo apropiado. A veces no sabemos mucho de pintura de interiores, pues utilizamos la brocha que aparezca por ahí. Pero, ¿qué sucede con este tipo de brocha? Pues uno va a dejar realizar el trabajo apropiado. Por eso es que este tipo de brochas los pintores profesionales pues no las utilizamos. Las tiramos a la basura o solamente nos sirve para quitar el portito que hay, ¿verdad? En el molde, ¿verdad? A veces lijamos una pared y el portito se nos queda en el molde, pasamos el patio y lo limpiamos bien. Con un trapito medio húmedo o con la esponja también, ¿verdad? Y siempre utilizamos brochas, ¿verdad? Volviendo al tema de las brochas, siempre utilizamos brochas que sean de un acabado bueno como este. Ya que estas, a la hora de nosotros cortar cualquier tipo de pared, ya que estemos utilizando una pintura de shell o una pintura semi-gloss que son un poquito delicadas, a la hora de nosotros aplicarlas, pues cuando nosotros utilizamos una brocha buena, pues no se nota a la hora de que nosotros estamos cortando a la hora de una división, ya sea entre el molding o ya sea un color y otro, o entre el ceiling y la pared, ¿verdad? Así es que tenemos que tener cuidado cuando nosotros nos convertimos en profesionales a la hora de utilizar las brochas. Tenemos que siempre utilizar brochas buenas o también los rolos que sean buenos, ¿verdad? No podemos utilizar cualquier tipo de rolo. Siempre chequeamos el terminado que un rolo tiene y también quizás a veces el precio nos puede decir mucho, ¿verdad? Si nosotros miramos este rolo, es un acabado para hacer terminaciones muy buenas, ¿verdad? Así es que tenemos que leer, ¿verdad? A la hora de nosotros comprar un rolo y tenemos que darnos cuenta de que no sea un rolo que no sea apropiado para el trabajo de pintura, aunque nos puede parecer, ¿verdad? Que sea para el trabajo apropiado de la pintura. Por ejemplo, un gendo, ¿verdad? Los gendos también tienen que ser buenos a la hora de nosotros realizar cualquier trabajo. Estos rolos, ¿verdad? No debido al precio o a la marca que ellos tienen, ¿verdad? Sino que nos damos cuenta de la contextura del gendo que tienen. Por ejemplo, si nosotros utilizamos un gendo barato, al nosotros pintar una sola pared se nos va a ir doblando y el rolo quizás se nos caiga varias veces. Porque estos tipos de rolos, ¿verdad? Ya que son baratos, no son para pintores profesionales. Si usted va a realizar cualquier trabajo, pues esto le resuelve. No es que va a dejar un trabajo bien profesional, ¿verdad? Pero sí tenemos que darnos cuenta que los rolos baratos nos van a complicar a veces los trabajos bien terminados que nosotros queremos realizar. Por ejemplo, siempre nos va a suceder que el gendo se nos va a ir zafando el rolo por el gendo que no es tan bueno, ¿verdad? El gendo es donde nosotros ponemos el rolo, ¿verdad? Y así nos vamos dando cuenta, ¿verdad? El tipo de rolo, el tipo de gendo que nosotros vayamos a utilizar. Por ejemplo, los rolitos pequeños. Siempre damos los rolitos pequeños o los gendos que nos ayudan a lugares, ¿verdad? Donde tenemos un radiador. O, por ejemplo, este gendo para las puertas o este rolo para las puertas y para los moldes nos dejan un trabajo bien terminado, ¿verdad? Y se nos facilita a la hora de nosotros hacer ese tipo de trabajo. Vamos a caminar aquí, Mildre, para que... Si nosotros vamos a dar un terminado aquí en este radiador, pues utilizamos el rolito pequeño, ya que él entra con una facilidad bien adecuada ahí, ¿verdad? En este espacio. Si nosotros metemos el rolo más grueso, pues es seguro que nos va a pegar en el radiador y es ahí donde nosotros probablemente tengamos que utilizar un cuidado apropiado a la hora de nosotros pintar esos espacios. Por eso es que estos rolitos son muy eficaces para los que son maestros de una pintura, ¿verdad? Así que vamos a continuar. Ahora vamos a ver, ¿verdad? Los papeles, las lijas o cómo nosotros realizamos los lijados, ¿verdad? Como vimos al principio, que nosotros tenemos que darnos cuenta de la numeración, ¿verdad? De las lijas, ¿verdad? Y nosotros utilizamos esta herramienta o las esponjas, ¿verdad? Cuando utilizamos una esponja es solamente cuando tenemos un parque. Si nosotros vamos a lijar y también lo hacemos apropiadamente. Esta pared solamente tiene una primera mano. Y yo la puedo lijar para darle una segunda mano. Si la puedo lijar, ¿verdad? Y utilizamos la herramienta de lijar y las lijas apropiadas. No le ponemos cualquier tipo de lija porque podemos dañar la pared. A la hora de nosotros lijar, ¿verdad? Siempre utilizamos este proceso. Nosotros nunca presionamos la lija con esa presión tan fuerte, ¿verdad? Nunca la herramienta de lijar, sino que lo llevamos apropiadamente, ¿verdad? 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 Siempre la deslizamos como si estuviéramos rodeando o como si estuviéramos cortando con una brocha que solamente la deslizamos. O también el uso de las espátulas es igual. Solamente deslizamos la espátula a la hora de hacer cualquier pacho. Pues así mismo nosotros deslizamos la herramienta de lijar, ¿verdad? Esta herramienta no se presiona tanto ella haciendo su trabajo cuando nosotros la vamos deslizando. Y nunca, por ejemplo, si nosotros vamos a lijar en el cilin, nunca nos ponemos abajo de donde estamos lijando, ¿verdad? Para que el polvo nos caiga a nosotros mismos. Siempre tenemos que ir a una distancia de aproximadamente tres pies, ¿verdad? En este caso tenemos el palito de extensión pequeño, pero si nosotros vamos a utilizarlo para algo más grande, seguro que vamos a utilizar el palito de extensión más largo o más grande, ¿verdad? Así es que eso es lo que tenemos en cuanto a las lijas. Y las lijas, pues, ya en los establecimientos de pintura ya vienen cortadas a la herramienta, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver, ¿ok? Y este es de la manera como nosotros los ponemos ahí, ¿verdad? La centramos, ¿verdad? Y los clics estos que tiene aquí, pues nosotros los presionamos hacia abajo. Y se entran en los ganchitos que están ahí, ¿verdad? Y de esa manera, pues, la herramienta o la lija hace su trabajo, ¿ok? Cualquier pregunta, pues, nosotros estamos en las redes sociales gracias a los que nos están viendo y déjenos su comentario, su pregunta, nosotros se la vamos a contestar. Y también el comentario no importa que sea bueno o sea malo, nosotros lo vamos a tomar como bien porque las críticas son muy buenas también, ¿verdad? Esa es la manera como nosotros realizamos los trabajos, pero usted quizás lo puede realizar de otra manera. Déjenos su comentario y nosotros también le contestaremos, ¿verdad? O alguna pregunta que usted tenga. Si nosotros tenemos un parche más pequeño, por ejemplo, como hablamos del Aurel, ¿verdad? Si tenemos que parcharlo, pues nosotros utilizamos la lija, ¿verdad? De mano. Y nosotros le lijamos alrededor, ¿verdad? Y de esa manera, pues, nosotros lo podemos utilizar sin necesidad de utilizar la herramienta o si no, pues lo hacemos con la esponja. Quizás la esponja media húmeda para que el polvo no sea tanto. Pues nosotros le lijamos alrededor a la hora de parchar cuando el platito no está ahí, ¿verdad? Así es que tenemos varias maneras de cómo nosotros realizar esos trabajos. Si emprendamos también, por ejemplo, una tijera de cortar metal o un nips que nosotros llamamos, ¿verdad? Estas tijeras de cortar metal nos sirven a la hora de nosotros, Mildred, si te puedes mover por acá, a la hora de nosotros cortar un cornavín o hacer cualquier trabajo de un cornavín, nosotros sabemos que el cornavín lo tenemos que cortar con la tijera, ¿verdad? Puede ser de metal o puede ser de plástico. Y miren qué interesante, nosotros hicimos esta curva aquí, ¿verdad? Antes de nosotros pintar la primera mano acá, pues, para nosotros hacer esta curva, tuvimos que utilizar el plaster de Compound y dejar una curva bien apropiada. Para hacer esto, pues, hay que ser un maestro en lo que es el plaster. Si nos puedes enfocar allá, Mildred, el ángulo que está allá, pues, perdón, ese mismo ángulo nosotros lo teníamos en este lado de acá y eso fue lo que nosotros adaptamos aquí. Pues, el ángulo lo pusimos desde aquí hacia acá y hicimos la curva para acá, ¿verdad? Así es que, para eso es que nosotros utilizamos las tijeras. Las tijeras las utilizamos para nosotros poner o cortar los cornavines también, ¿verdad? Y en eso vendría lo que es también el drill. El drill y también los tornillos, ¿verdad? ¿Por qué siempre un pintor a un drill? Porque a veces nos va a tocar ese tipo de trabajo, ¿verdad? Poner el cornavines acá, pues, nosotros lo hacemos llegar al nivel, ¿verdad? A base de tornillos, ¿ok? Y también tenemos las puntas, que son las puntas para el drill, para nosotros poner cualquier huequito en una pared, ya que a veces se nos pide, después de que usted terminó el trabajo de la pintura, le dice a usted, el dueño de casa o el dueño del apartamento, oiga, usted me puede, por favor, poner las cortinas y usted, claro que sí, usted lo puede hacer, ¿verdad? Y por eso es que es bien atropiado andar los drills, las puntas, ¿verdad? Para que usted esté preparado en ese momento. También tenemos la cuchilla. Esta cuchilla, pues, nos facilita los trabajos a la hora de nosotros cortar cualquier pieza de chirac, porque siempre nos ocurre, ¿verdad? Vemos que a veces el electricista se le olvida darle el 110, como hablábamos en la clase anterior, ¿verdad? El electricista se le olvida darle el 110 ahí, no tiene corriente, entonces lo que hace es que abren un par de huecos por acá y luego nos toca pacharlo a nosotros. Pues la cuchilla nos ayuda a cortar las piezas de chirac o los paneles de yeso, que nosotros llamamos, y también a la hora de cubrir el papel es muy importante andar la cuchilla con nosotros. Aquí tenemos el papel de construcción y nosotros lo cortamos a base de la cuchilla, ¿verdad? No utilizamos una tijera. Tenemos los desarmadores, un desarmador plano y un phillips, es muy importante, aquí andamos el drill, pero siempre hay que andar en un set de desarmadores, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a pintar siempre, lo primero que quizás hacemos, ¿verdad? Es quitar todos los covers de los outlets y ahí pues tiene un tornillo flat en cada, dos tornillos flat en cada cover, ¿verdad? Los covers de los outlets y también los covers de los switches o a veces quitamos y bajamos las luces, ¿verdad? O tal vez las copitas de los arranicos y cubrimos eso con papel, con, perdón, con plástico y con té azul y utilizamos los desarmadores ahí. Pues ahora vamos a hablar un poquito sobre las espátulas, ¿verdad? Cómo nosotros utilizamos el platito de platear y también las espátulas. El pintor no tiene que ser un experto en plástico y contado, pero sí puede parchar, ¿verdad? Puede saber sobre cómo hacer un parche, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa hacer un parche? Pues, como hablamos de los electricistas que quizás olvidó de darle el 110, el abre un hueco acá, el abre otro hueco por acá y quizás desliza su cable ahí, le da la corriente y él se va. El pintor es el que decide si él va a pachar ese aparelgo, cómo lo va a pachar. Pues para eso tenemos espátulas, los tape, ¿verdad? Las espátulas y una pieza de churrar. Y con eso es que nosotros vamos a... Ahí es donde nosotros vamos a utilizar lo que es las espátulas, ¿verdad? En la puesta o en utilizar el plástico y el compás, ¿verdad? Y como hablamos de deslizar la herramienta de lijar, pues aquí lo que hacemos es, cuando a la hora de poner el compás o el plástico, ¿verdad? Limpiamos bien la espátula y de esa manera nosotros vamos utilizando estas herramientas. Le damos dos o tres manos, por ejemplo, aquí en esta área que nosotros estamos hablando, ¿verdad? Ahí fue donde nosotros utilizamos el plástico y el compás a la hora de hacer esta vueltecita o ese ángulo que tenemos ahí, ya que el dueño del apartamento, pues, dijo, bueno, quiero ver este entrado un poquito diferente y lo quiso decorar de esa manera y nosotros nos vamos a la decoración que ellos nos pidan. ¿La brocha? Sí. Ahora vamos a hablarles un poquito sobre las pinturas, ¿verdad? Vamos a hablarles un poquito de las pinturas. Aquí tenemos la pintura. Esta pintura es una pintura Benjamin Moore, es semi-gloss, ustedes lo pueden ver aquí. Cogemos un poquito de tiempo en leer qué es lo que nos dice, para qué se debe usar o cómo la vamos a nosotros aplicar. También nos trae el color, ¿verdad? El color, la serie del color. Esta es una pintura blanco, semi-gloss. Esta la utilizamos en el área de los moldings, en el área de las puertas, en el ceiling no. En las cocinas todo depende del color que ellos nos pidan, en este caso tenemos blanco. En el baño también la podemos utilizar. Lo que sucede con esta pintura es que es a base de, cuando ella se seca, el secado es a base de agua. Ahora, cuando nosotros utilizamos el semi-gloss, ¿verdad? Nosotros, si la pintura se seca, nosotros le podemos pasar una esponja húmeda con agua y no se queda y no se sale en la esponja, ¿verdad? Si nosotros utilizamos la pintura flat, la pintura flat, por supuesto que el agua la quita, porque no es una pintura que cuando ella se seca, el secado es prueba de agua. Esta pintura semi-gloss, por eso es que nosotros siempre recomendamos leer un poquito, ¿verdad? Y cuando leemos nos vamos dando cuenta para qué sirve cada pintura. Y ahí nos explica que podemos utilizarla en baños, en cocina, ¿verdad? Aquí tenemos un tipo de primer y pintura. Aquí nos dice primer and paint, paint and primer, ¿verdad? Y dice low olor, ¿verdad? Este es de bajo. Y nosotros destapamos estas pinturas. Esta pintura es hecha por verde rondico, ahí la pueden ver. Y también dice que es semi-gloss, ¿verdad? Esta pintura es semi-gloss y es una ultra-core white. Ahí nos dice también para qué la podemos utilizar. Esta también es para puertas, molding, baños y cocinas, ¿verdad? Aquí tenemos otra pintura. Esta es una pintura mate, finish, ¿verdad? Ella es pastel beige, ese es el color, ¿verdad? Y también es un premium interior, 100% acrylic, ¿verdad? Esta pintura siempre nos dice para qué nosotros o cómo nosotros la debemos de utilizar. Aquí tenemos otra ultra-core white, ¿verdad? Y también es hecha de hondipo, ¿verdad? Es bird de hondipo. Y es una eggshell. Es una eggshell, ¿verdad? Eggshell. Y es también para interiores. Ahí nos dice si nosotros la podemos utilizar. Si nosotros la podemos utilizar afuera o adentro, ¿verdad? Y también tenemos otra, la semi-gloss finish, ¿verdad? Esta pintura también es hecha por Benjamin Moore, ¿verdad? Todo este tipo de pinturas son muy buenas. La Sherwin-William. La Sherwin-William es una pintura muy buena. A la hora de nosotros utilizar la brocha, ¿verdad? Tenemos el contallercito para utilizar la brocha. Nosotros no introducimos toda la brocha hacia adentro cuando nosotros estamos pintando, ¿verdad? Solamente humedecemos una pulgada y media. No más de una pulgada y media. Mojamos la brocha. La tenemos que mojar muy bien. Y luego la deslizamos, ¿verdad? Deslizamos la brocha. Nunca hacemos esto a la hora de nosotros pintar, ¿verdad? Eso lo hacemos solamente para sacudir el polvo. Si nosotros estamos pintando, ya sea un molde, ya sea cortando un área, pues nosotros siempre utilizamos el desliz de la brocha nada más, ¿verdad? No la presionamos tanto, tampoco la dejamos caer al piso. Y si no sucede, pues, limpiamos instantáneamente con una esponjita húmeda o con un tapito húmedo. Ya que cuando nos subimos a las escaleras, a veces no es fácil tener la pintura, la brocha y luego estar en una escalera. Bueno, cuando nosotros cargamos un rolo, ¿verdad? Vamos a mostrarles también cómo... Y quizás con esto vamos a terminar ahí, ¿verdad? La explicación de cómo nosotros llenamos el rolo. Pues, vamos a... Echamos la pintura, ¿verdad? Muremos la pintura. Echamos la pintura. ¿Ok? Echamos la pintura. Ahora, no llenamos el plato completamente arriba. Siempre dejamos el espacio que el rolo pueda correr, ¿verdad? Y hacemos esto. Hacia abajo, pues, lo vamos deslizando, ¿verdad? Nunca llenamos el rolo ahí, de esa manera. Aunque hay algunos compañeros que lo hacen, pues, ese es su estilo o su manera. Pero quizás no se ve tan profesional a la hora de realizar esto. Pues, nosotros lo que hacemos es, lo vamos deslizando poquito a poco. Y de esa manera, el rolo se va llenando, ¿verdad? Y a la hora de llevarlo a la pared, pues, nosotros siempre comenzamos, ¿verdad? De una esquina hacia el otro lado, pero siempre lo ponemos al centro, el rolo, cuando va cargado. Y comenzamos a deslizarlo, ¿verdad? Ya sea hacia abajo o hacia arriba, cuando el rolo va cargado, ¿verdad? Esa línea que nosotros dejamos arriba, en el área del ceiling, se tiene que ver derechita, ¿verdad? No nos puede quedar una marca del rolo más abajo, la otra más arriba, ¿verdad? Esa línea puede quedar de unas dos pulgadas del máximo. O quizás si usted es un experto con el rolo, pues, le va a quedar quizás de una pulgada, ¿verdad? No va a tocar el ceiling. Así es que con eso hemos terminado, hemos concluido esta parte de lo que es el trabajo o el uso. La primera parte, ¿no? Sí, la primera parte, porque vamos a continuar grabando unas lecciones, unas secciones o unos talleres para todos los que aman el aprendizaje de la pintura. Estos trabajos de la pintura son muy bonitos y ahora que tenemos este problema, es muy bueno para que lo realicemos en casa, ¿verdad? Ya que todos estamos en el hogar, pues, vamos a colaborar y vamos a pasar una cuarentena amena de no sentir ese tiempo. Sabemos que los que están enfermitos van a salir adelante y los que no estamos hay que quedarnos en casa, ¿verdad? Ya que eso es lo que los doctores nos han recomendado, que nos quedemos en casa. Que si salimos, solamente sea a buscar lo necesario, como la comida o a una farmacia, pues, y regresemos. También la distancia entre una persona y otra, tenemos que dejar el espacio apropiado, que son dos metros o seis pies. Cuidémonos mucho a la hora de salir, ya que lo último que nos han dicho es que utilicemos la mascarilla donde quiera que nosotros vayamos. Eso es lo que tenemos por último que nos ha dicho el mayor de aquí de la ciudad, de Nueva York, que nos utilicemos la mascarilla y también que utilicemos guantes. Protegámonos mucho, hay que tomar mucho té caliente para que el virus no nos vaya a dar y luego nos enfermemos mal y dañemos también a nuestros muchachos, a los seres queridos. Quedémonos en casita y seamos obedientes a lo que los que están lidiando con esta situación, pues, nos están recomendando lo que hagamos. Felicidades a todos y quédense en casita, que Diosito nos acompañe para que no nos pase nada malo. Gracias por estar ahí.